A todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. La pelota traspasó la línea. Y juegan hacia adelante. La patea hacia adelante. El portero la ha reclamado. Federico Fernández. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Federico Acevedo. Pi a pi. Va al blanco del adversario. Estudiantes de la Plata. Aún no hace ningún intento a portería. Están buscando penetrar. Va hacia el centro. Eliminados gracias a una contundente defensa. Tiene un largo trazo hacia adelante. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio. Ni le permitieron girar. Esa pelota se fue desviada. Intentó que pasara algo en esa jugada. Y casi sale. Vale. Este es un placer absoluto. Tremendo centro. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Federico Acevedo. Levanta la vista desde el lado derecho. Busca opciones. Nunca pierde una. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido por ambos equipos. Comprieciendo en calidad y buen juego. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Seguimos con la parte complementaria del juego. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Decidió abrirse un hueco como sea. Pase al medio. La recuperó otra vez. Y va para adelante. Dispara largo. Germán Petzela. La engancha claramente. Busca colarla. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Qué inteligencia para hacer la jugada. Vamos por más. Impresionante. Rechazado por la defensa en esta ocasión. Se tropieza. Recibe el balón. ¿Se desta la buena o no? Ahora sí. Vámonos con todo el contraataque. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Enzo Pérez. Intenta filtrar. Meta el centro. Qué bien rechazaron la pelota. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Y ahí va una pelota larga. Recibe el pase en el área. Enzo Pérez. Pía Pí. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate. Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. El empate demuestra que ambos equipos se acercan a la pelota y se acercan a la pelota. Se pega la pelota y llega la pelota hasta él. Cuidado que esta es muy buena. La agarró sabroso. Espectacular parada del guardameta. Nunca viste. Y se acercan a la pelota. Y se acercan a la pelota. El partido ha terminado. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas finales. El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la calosera. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martidoli, gracias por estar con nosotros.